La zona ha iniciado con el control para el corte, traslado y venta ilegal del pinavete, especie en extinción, por lo que ya hay varios puestos de control, como el que se ubicó precisamente hoy en la calzada Roosevelt. Se ha montado un operativo por parte de la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil. Esto para resguardo en este caso y evitar en este caso el trasiego de algunos animales y también ahorita que ya está próxima la temporada aguideña que se ve ya el trasiego de pinavetes. Como usted bien sabrá, precisamente ya en los primeros días de diciembre muchos guatemaltecos van a conseguir pinavetes, en este caso en el departamento donde se da este tipo de árbol. Y posteriormente pues lo que hacen es trasladarlo a sus hogares. Sin embargo, para evitar estas situaciones que se han montado estos operativos, se ha montado un operativo en este sector de la calzada de la Roosevelt, hay otro, hay mediaciones de Chimaltenango que es ahí donde se da la mayoría en este caso de trasiego. Hay medidas en este caso como lo de un achamo blanco como autorización para que las personas puedan comprarlo y llevarlo hasta sus hogares. Si en este caso no se cuenta con este achamo blanco, las personas automáticamente son capturadas y las ponen a disposición de un juez para que inicie un proceso legal en contra de ellos. ¡Gracias!